Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que los laguneros se enfrentarán a León este domingo en el territorio Santos Modelo, donde los Esmeraldas no ganan desde 2015. El estratega de Santos Laguna, Guillermo Almada, aseguró que su próximo rival, los Esmeraldas de León, son el mejor equipo de la liga MX, por lo que el domingo los más beneficiados serán los aficionados, ya que saltarán al terreno de juego dos equipos que buscarán el arco rival por encima de todo. León es un gran equipo, tiene un juego colectivo muy bueno, muy buenas individualidades también. Para mí es el mejor equipo que juega en el medio mexicano y lo he seguido reafirmando en los partidos que hemos visto de ellos. Seguramente también eso nos beneficiará para poder encontrar espacios, pero seguramente vamos a tener que contener también en los momentos que ellos tengan la pelota. La idea es quitarles la pelota y no dársela. Creo que se va a beneficiar todo el público que venga a la cancha, porque seguramente va a encontrar dos equipos que van a salir a buscar el partido desde el primer minuto. En días pasados, el presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, rechazó más incorporaciones al plantel, ya que no pudieron encontrar algún refuerzo que cumpliera con las expectativas del cuerpo técnico comandado por Almada. Asimismo, el mandamás lagunero también descartó salidas del plantel, por lo que los jugadores que están actualmente serán los encargados de luchar por el campeonato. Estaba dentro de las posibilidades quedarnos con este plantel y estamos contentos. No voy a escudarme en decir que iría a tal jugador o al otro, estamos todos atrás de la misma camiseta, todos estirando para el mismo lado y buscando lo mejor para Santos. Finalizó Guillermo Almada, y es que el uruguayo agregó que para la meta inmediata que tiene en la campaña, realizaron una gran semana de trabajo con los pilares de la plantilla, para así tener un buen funcionamiento y sobre todas las cosas ganar. Tenemos un equipo joven que va a ir creciendo con el correr del tiempo, estamos plenamente conformes con el plantel. Almada recalcó que el objetivo primordial es ganar el fin de semana, ya que están con la mentalidad puesta en eso y entrar en liguilla, que les parece lo más importante. No tiene ningún beneficio salir primero u octavo, se ha demostrado a lo largo del tiempo que cualquiera puede ganar el campeonato, por más que insisto, una cosa es salir primero y otra octavo, pero no tiene ningún beneficio deportivo, porque después tiene que demostrar lo mismo el primero que el octavo. Y nuestro objetivo primordial es entrar a la liguilla, por más que debemos dar pasos cortos, nuestro objetivo es el león, es lo que nos hemos planteado entre todos. Destacó que el planteamiento de los laguneros siempre será el mismo, de salir a buscar ganar, por más que se pueda cambiar alguna estrategia respecto al análisis que se hace del rival. Vamos a salir buscar a ganar, y seguramente león también, ya que tiene esa particularidad diferente a Tijuana, que solo fue defenderse y tratar de buscar alguna oportunidad. No habrá muchas variantes, y vamos a repetir seguramente la mayoría de la alineación. El charrúa fue claro al señalar que seguramente les tocará ganar un partido que no lo merezcan, en referencia a la derrota que tuvieron en la frontera en la fecha inaugural.